Buenas noches. Yo quiero que darte un beso. Por favor. Ay, sí. No, no, no... Diosito, estoy temblando, o sea, nunca vi un monumento así tan, tan chillito, no manches. Este, ¿sí estás lista para bailar? Pues, no, yo creo que sí. ¿Tú? Yo te veo como con mucho talento. Venga de ahí. Música. Maestro. No, 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 no. Ya estoy nervioso, ya en vez de bizcochito estoy diciendo bizcochoto. No, marxista, pues es que ando nervioso. Ok, buscamos... Menciona un deporte donde la gente brinca. Tania Vásquez. ¿Salto? ¿Salto? ¿El salto? Todavía Olivia puede decir una más popular. Olivia, menciona un deporte donde la gente brinca. Ahí está. ¿Saben qué? Déjenme, déjenme festejar con ellas. Bravo. Están festejando, ¿eh? Eh, eh. Somos una familia todos. Sí, sí. Eh, felicidades. No mereces que se contagie uno del lema. Salúdame. Salúdame. Se deben de saludar, acuérdense del... Del deportivismo. Del deportivismo. Venga, es cierto. Mucha suerte para las dos. Dice así, buscamos cinco respuestas en el... ¿Para qué cosas te puede servir un caballo? Erika. ¿Vamos a ver si está? Pero todavía Sisi puede decir una más popular. Aparte de la equitación, ¿para qué más te puede servir un caballo, Sisi? Sí, sí. ¿Para montar? Para montar. La tenían, era suya y la dejaron ir. Sí, hola. Hola. Oye, ¿eres algo de Manolo Lapuente o nada más es así, de puro a...? No, nada más. Buscamos cinco respuestas. Mucha suerte. Ustedes valen, o sea, ustedes, digo, no valen. Ustedes no han hecho valer, ¿verdad? Su casillero, así que échenle ganitas, Marta, Julia, por favor. no me presiones. ¿Por qué medio puedes localizar a un amigo del pasado? Ana Becoa. ¿Talto? Teléfono. ¿Tonia Vázcará, el cemento? La más popular, nos vamos de este lado. Olivia, saludo, saludo. Mucha suerte. Para las dos, buscamos cinco respuestas en el tablero. Dice así. Paracaidismo. Para, a ver si está. Mucha suerte. Ahí está, qué bonita. Dice así. Julia, una máquina que funcione con monedas. ¿Las de refrescos? Vamos a ver si está. Ahí está. Ahora, tú, pero tú. aquí está. Gracias por ver el video.